¿Qué es la tecnología que existe? Ampliamente, recomendaría a todas las empresas que están dedicadas en este ramo que vengan, que visiten, que se inscriban, vale la pena, las empresas que estamos necesitando de los servicios de ustedes que son los que fabrican las máquinas y lo que necesitamos nosotros para poder seguir produciendo, nos hace mucha falta tenerlos en un mismo espacio.